Alejandra Lloja, Alejandra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Alejandra, hoy en la península, en muchas comunidades, han vuelto al trabajo. Ahí en Palma de Mallorca no, porque hoy es festivo, ha sido lunes de Pascua, pero ¿qué calculas que se notará a partir de mañana? Bueno, yo creo que se notará especialmente esas obras en las que están reformando los hoteles, así se quedaron hace 15 días, congelados también, con la esperanza de que lleguen a abrirse. Aunque hay versiones muy contradictorias. Yo quise destacar que la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, si bien hace una semana estaba recordando que en Baleares la incidencia del COVID había sido menor, y estaba reclamando una especie de España de dos velocidades en cuanto al confinamiento, acabar con el confinamiento, ahora está más cautelosa que nunca. Ha recordado que puertos y aeropuertos es lo último que se va a abrir, e incluso se muestra suspicad con que el Gobierno de Sánchez haya querido, digamos, abrir esa posibilidad a otros trabajadores que no fueran los servicios esenciales. Tenemos y vemos más movimiento, pero lo que se trata de la temporada turística son sólo cábalas. Si quieres te las cuento. Cuéntanos, cuéntanos cuáles son las cábalas al respecto. Las cábalas, bueno, ayer un personaje principal en la isla, como es Gabriel Escarre, del Grupo Amelia, aseguró que la mayoría de hoteleros no van a abrir todos sus hoteles. Las grandes cadenas abrirán entre un 30 y un 40%, de tal manera que concentrarán a los turistas. Esa es la esperanza. Se habla del 1 de julio en algunos casos. Si las circunstancias no lo permitieran, porque todo es en un condicional, hablaríamos del 1 de septiembre. Por otra parte, otra zozobra que tienen aquí es qué pasa con la playa, porque ya nos han asegurado desde el Gobierno Nacional que será necesario que haya unos márgenes de seguridad también. ¿Cómo regular? Ahora falta una policía especial de playas que de alguna manera reubique a las personas que tengan a bien llegar hasta aquí. ¿Y quién va a llegar? Esa es la pregunta del millón. Hace una semana, personas vinculadas al mundo turístico me decían que confiaban en los alemanes, hace una semana, repito, porque querían hacer ya reservas a partir de mayo. También depende de su evolución. Desde luego, los británicos hasta septiembre no van a hacer ni una sola reserva. Se ponía mucha esperanza en los países nórdicos. Allí toda la explosión del COVID les pilló en pleno invierno, por lo tanto, con poca vida social. Si bien Dinamarca parece que está conteniéndolo bastante bien, en Suecia parece que esa política menos restrictiva está haciendo que derrapen un poco. Por lo tanto, esa esperanza de los nórdicos como los países del este, veremos en qué se queda, porque es verdad que la República Checa lo tiene, parece ser bien encaminado, cuesta abajo, pero todavía puede haber tantísimas oscilaciones, que la pregunta no es solo estaremos aquí preparados, sino ¿y quién va a venir? Respecto al turista nacional, el más codiciado en estos momentos, porque cuando ya se decida que podemos circular libremente todos por España, el español es el más codiciado, tenemos un inconveniente, que es coger el avión, ¿verdad? Aquí se está hablando de aplicar ese descuento de residente, que es en torno a un 75%, se queda en torno a un 50% el billete, porque el 75% es sobre el precio del billete, pero luego vienen las tasas, ¿no? Para que se hagan una idea. Una rebaja brutal en el precio de los aviones, con la esperanza de que llegue ese ansiado turista nacional que venza esos posibles frenos, ese posible miedo, pero ya digo, va a ser cuestión de que de verdad acompañen las circunstancias, de que luego todos pongamos el ingenio y el empeño, cómo persuadir a que peguen el salto, siempre es más sencillo moverse por la península en coche, ¿no? Sí, sin duda, pero como tú bien dices, una muy buena solución sería que el gobierno bonificase esos billetes de avión. Si los residentes insulares, tanto en Baleares como en Canarias, para viajar a la península tienen bonificado el 75% del pasaje aéreo, sería ideal que los nacionales españoles que residen en la península, para viajar tanto a Canarias como a Baleares, tuvieran también esa misma bonificación. Sería una manera, teniendo en cuenta que habrá que apoyar al turismo nacional, puesto que extranjeros, como muy bien nos has explicado, no parece que vayan a venir. Pero Alejandra, lo has explicado muy bien, la situación es dramática y preocupante. ¿Es verdad que en algunos sectores de la isla ya empieza a rumorearse, oye, y si nos dejamos del turismo en la costa y nos vamos hacia el interior y volvemos a la agricultura? ¿De verdad hay gente que se está planteando eso? Sí, yo os contaré que, bueno, hay muchas sugerencias ahora sobre la mesa, hay ese miedo, como decíamos, no saben cuándo de verdad arrancará esta temporada tardía y poco fructífera, hablan de que regresaremos a los años 50. Es decir, el volumen de visitante que puede tener Baleares este año será similar a ese incipiente turismo de los años 50. Ante ese miedo, como bien apuntabas, de repente se habla de reforzar la agricultura y el abastecimiento. El Consejo de Mayor, que está impulsando que, digamos, en el campo se produzca más, por otra parte, todos los partidos políticos, desde luego, incluso de distinto color, están casi casi fomentando ese kilómetro cero para que se consuma en las islas lo que aquí se produce y que de momento haya trabajo, hay trabajo en el campo como una especie de paliativo hasta que de verdad se pueda volver a trabajar en las costas con el turismo. Es decir, aquí las cábalas no cesan, para muchos la temporada se ha arruinado y para los más optimistas es la vuelta a los 50. Ayer también señalaban por parte de la patronal hotelera que confiaban que, aunque este verano fuese desastroso, que la capacidad de recuperación de cara a la campaña 2021, que empieza a ser el objetivo en la cabeza de todos, sea muy, muy rápida. Se regresa al 2019. Desde luego, les están los medios obligando a hablar porque es que la calle necesita saber cuál es el plan para estos meses inmediatos y, bueno, y eso nos gustaría saber a todos, estemos en un sector o en otro, ¿verdad? Eso nos gustaría saber a todos. ¿Qué tiene previsto el gobierno? Porque, de momento, las decisiones que está tomando parecen bastante improvisadas. Alejandra Yoza, que Dios nos pille confesados y esperemos que podamos recuperar ese turismo que es la clave de nuestro país y muy especialmente en los archipiélagos, tanto el Balear como el Canario. Muchísimas gracias por contárnoslo. Muy buenas noches. Hasta luego.